¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar. Bienvenidos, nuevo capítulo de Resident Evil Revelation 2. Bueno, aquí seguimos con nuestras amigas Claire y Moira. Hemos llegado a esta sala que, bueno, yo la llamé en el capítulo anterior, sitio tranquilo, sitio seguro, y además tenemos un puesto para mejorar más. Creo que tengo alguna pieza más. Mira, dispersión. Vale, vamos a ver. Potencia de disparo 490. Es que fijaros la diferencia que hay con la escopeta, ¿eh? 700. Bueno, voy a hacer unas cuantas mejoras aquí y vamos a ver. Mejorar. El daño de nivel 2 se lo vamos a quitar a la pistola. Lo vamos a cambiar por nada. No me dejas quitarlo con de nada. Solo me deja cambiarlo por otra. A ver. Vale, no puedes equipar. Vale, pero yo lo que quiero es quitar. Quitar. Cuadrado. Eso es. Vale. Volvemos atrás. Vamos a nuestra escopeta. Mejoramos. Quitamos el daño. Eso es. Perfecto. Y añadimos el daño de nivel 2 a la escopeta. Vale. Pieza para escopetas que expande el área de disparo facilitando el alcance a varios enemigos. Pues esto es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Se lo voy a poner a la otra. Vale. A ver si mejora un poco a esta. Le vamos a poner daño de nivel 1. Es que la pistola tengo mucha munición siempre. Y de esta tengo menos. Y aparte que es que prácticamente es que es un arma que no me gusta. No la quiero ni mejorar. No la quiero ni mejorar. Pensándolo bien, mejor no la toco. Ni con un palo. Vale. No, 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 no. No la quites. A ver. ¿Qué le pongo? Daño a nivel 2. La cadencia es que está muy bien, pero es que solo puedo meter tres piezas. Y la capacidad me viene estupendamente. Lo voy a cambiar por la recarga rápida. ¿Vale? Así que recarga. Lo cambio por la cadencia. Perfecto. Vale. Eeeh... Vale. Esa ya está. A ver. Mejorar. Cadencia de nivel 2. Daño de nivel 1. Recarga rápida de nivel 1. Es que no me gustan las escopetas esas que hemos conseguido. Es que no me gusta nada. Prefiero la munición de la escopeta e invertirlo en la otra. ¿Vale? Y dispersión es solamente para escopetas esta pieza. Así que... A ver. Recarga, daño, cadencia, dispersión. Entonces... ¿Qué le he metido a esta? Daño, capacidad, cadencia. Es que la dispersión está muy bien. Eeeh... Sí. Mira, esta la vamos a quitar y le voy a poner la dispersión. Eso es. Mejor ahí. Vale. Y ahora a esta le puedo mejorar algo. No. Pues la pistola. Ah, vale. Que está la cadencia de nivel 2. Pues... Pues nada, venga. A esta se lo voy a meter. Pues es que no la voy a usar. O no voy a intentar usarla. La voy a dejar puesta la pieza, pero vamos. Ya está. Fuera. Vale. Yo voy a seguir con mi combinación escopeta, pistola y apoyo de la UCI. O del subfusil este. Y la escopeta esta, lo siento, pero es que no me gusta. Ahí se queda. Vale. Eeeh... Moira, tu turno. Venga, echa un vistazo a ver si vemos algún destello por ahí. Algún destello azulito que no llame la atención. Vale. Pues parece que en esta sala no hay nada, ¿no? ¿Por dónde se ha ido? Os recordamos que vamos tras... Tras la niña. Que la vimos en el capítulo anterior. Mire. A ver primero ahí con la palanca. Vale. Espérate. Deja aquí el primero. Uf, que está herida, ¿eh? A ver cómo voy de vida. Esta. Combinar. No, no. Combinar no. Pasar. Vale. Cuidadito, ¿eh? Enemigos, no. Pero piezas sí hay. Pieza nuevo. Vale. Y... Una mano pequeña. Eso será para Natalia cuando juguemos con ella. Venga, busca. Que necesitamos encontrar. Ahora voy jodillo de vida, ¿eh? Ahora necesito hierbas verdes, ¿eh? A ver... Nada por aquí. Vale. Bueno, enemigos no hay. Vale, es posible que se haya metido por ahí. A ver... Mira. Genial. Si antes lo digo, lo de la hierba verde... Eh... Úsala. Vale. Ahora Claire está bien de vida. Esto es... Apuntar del ciudadano. Escrito en ruso. Las cosas han cambiado mucho desde que ella vino. Es una isla totalmente diferente. Hay una maquinaria en las minas. Y trabajo. No solo mano de obra, sino también investigadores. Hay tantas oportunidades de trabajo. No sé cómo expresarle mi más sincera gratitud. A pesar de ello, hay quienes dudan de ella. Desagradecidos. Si no os gustan, nadie os obliga a quedarse aquí. Bueno, imagino que hablarán de la supuesta líder esa, ¿no? La llaman la líder, ¿no? No me acuerdo ahora mismo la palabra exacta, pero sí. Es la que parece que manda aquí. Cerrada por el otro lado. Vale. Vamos un momentito aquí porque quiero echar un vistazo a... A la pieza que he conseguido la llevas tú. Munición de escopeta. Pásalo. No, lo lleva Claire. Eh... A ver. La pieza que ha conseguido Claire. A ver qué tipo de pieza es. Recarga rápida nivel 2. Joder. Eh... Pues la cambiamos. Quitamos. Vale. Ah, espera un momento. La recarga rápida se puede aplicar a todas las piezas, ¿no? Bueno, pues esta... Eso. La recarga rápida se puede aplicar... Mira. Ahí hay algo. A todas las armas. He dicho a todas las piezas, ¿no? A todas las armas. Vale. Necesito un taladro. Por aquí no puedo pasar. Porque llamar Ascensor, ¿no? Lo que nos queda. Sí. Vale. Lo sabía. Es que lo sabía, te lo juro. Mira qué condenado. Me ha vuelto a hacer la pirula esa. Que parece... Parece que está... Esa cabrón. Que parece que está aturdido el golfo. Se queda así. Entonces te acercas a eso, a darle el remate. Y no, no está aturdido. La madre que le parió. Me ha puesto las pilas, tío. Cabrón. Vale. Es que lo sabía, tío. Lo sabía, te lo juro, ¿eh? Que iba a haber sorpresa en el accesorio. Que se ha servido, tío. Vamos a cambiar un poquito. A ver. A ver. Vale. Bueno, por ahí va Natalia. Ahora voy tras ella. Vamos a mirar bien. Que necesito buscar. Necesito buscar cositas. Mira. Botella vacía. No puedo mezclar con nada. Bueno, esto. Mira. Una bomba de trampa de esas. No hay nada más, ¿no? Vale. Eh... Subí en el ascensor. Subí en el ascensor y al subir me di cuenta de... ¿Se le doy una vez? Pero es que solo puedo dar al botón y subir o bajar nada más, ¿no? No puedo elegir. Vale. Pues tengo que ir por aquí entonces. Espera. A ver si por aquí hubiera algún medallón o algo. Venga, vamos a ir un poquito con... Vaya. Mira, tenemos un banco de trabajo. Claro. Espera. Tranquila. No tengas miedo. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Te ha traído esa señora? ¿Dónde está? Ven, despacio. Déjamela a mí. Seguro que tienes mucho miedo. Yo también. Me llamo Moira. ¿Ves? Somos como hermanas. Ya ha pasado todo. ¿Cómo se llama tu amigo? Loti. Sois muy valientes. Se te dan bien los niños. Vamos. Vale. 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 Eh... Moira. Así que has estado escondida todo este tiempo... ¿Tú sola? Sí. Eres una chica muy valiente. Pronto todo habrá terminado. Escucha. En esa torre de allí hay una mujer muy mala. Cuando acabemos con ella nos iremos de esta isla juntas. Tela. Vale. Mucha tela. Veo aquí. Sí, pero no quiero... Ufú. No, déjate. No quiero gastar la hierbas en crear torniquetes. A ver. Vale. Tenemos el banco. O sea que es una habitación tranquila. Botella vacía. Le damos un señor azote. ¿No? jajaja. Vale. Mira. La metralladora. Vale. Ahí otro. Escopeta. Bien. Ya está, ¿no? Parece que no hay nada más. A ver. Vamos a pasarle cartuchos de escopeta. Ametralladora. Y esto es tela. Con esto no hago nada. Bomba trampa. Nada. No hago nada de esto. Nada. Venga. Bacler. Primero. Aquí no tengo nada que mejorar. Ahora no tengo piezas. Bueno. A ver. Me ha hecho un guardado. Oiga. A ver detrás de la puerta. Por casualidad. Nada por ahí. Un saludo. Vale. Tienes que ir primero. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Puedo subir? Un saludo. Fuera Vale ¿Y ese ruido qué es? Ahí hay algo muy grande pisando en el techo A ver Espérate, tira A ver Con un critical shot A ver Es que me quiero atraer a aquel ahí Toma A ver, que viene Tristan Atenta, oiga A ver Está medio idiota Venga Me caté, campeón A ver Mira, mira, mira a Bartolo Mira a Bartolo ¿Qué hace, Bartolo? ¿Qué haces? Vale Y eso es ¿Pero qué cojones? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Qué cojones es? Primero quiero saber qué es eso No sé si va a hacer algo La bomba trampa esta Genial ¿Cómo no? Debe tener las copetas vacías Quita el medio, hombre Si es que Me está jodiendo Venga, venga Moverse Me está jodiendo Lo de llevar solo tres cartuchos En el cargador Venga Plota, cabrón Eso es A ver, por aquí No podemos escapar A esto no se puede escapar No sé si será algo Pero bueno Muévete Vale Vamos a movernos Vale A mi atraedor A ver Joder Esquiva, coño Pero ¿cuánta gente viene aquí, tío? ¿Cuánta gente viene aquí? Venga, vamos a moverse Vale ¿Se ha caído? Espera Que queda Mr. Bartolo Fuera Fuera Vale No hay nada más por coger Menos mal que A Moire le dejamos siempre una hierba Y nos viene de muerte Vale ¿Dónde está la niña? La niña, la niña Natalia ¡Vamos! Vale Mientras voy a ir buscando Que aquí tiene Por cojones que haber destellos Vale Y por cojones Tiene que haber destellos Liñiditos por ahí Pero bueno Yo creo que es Más del sonido ambiente Que otra cosa Mire La metralladora Eh... Pasar Vale Pasar Vale 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 Recargamos Recargamos Nada Está recargada Vale Bueno Pues por ahora vamos sobreviviendo ¿Eh, chicos? La niña se ha metido por ahí ¿No, Natalia? Cerrado Venga Métete Está abierto Vaya Que es servicial Vale Moira ¿Qué tienes que buscar, tía? Es un osito Muy bonito ¿Es tu amigo? Leti es una osita Me la dio el hombre bueno ¿Qué hombre bueno? El de TerraSafe Me salvó cuando era pequeña ¿Habrá alguien en TerraSafe Que no haya sido raptado? Pues a lo mejor sí, hombre Vale Ahí tenemos una puerta Que no se abre Mira Bien escondida Uy, munición de escopeta Qué bien Por ahí no puedo pasar Venga Buscamos más destellos Que seguro que más Rubí ¿Eso lo ha cogido? No, no lo ha cogido nadie Lo cojo yo Por ahí nada Mira Otro Munición de escopeta Vale No, no lo puedo pasar ¡Sí que sí! ¡Autoriza esto, zorra! ¡Nos largamos de esta puta isla! Oh, mi querido Gregor, eres de hacer trampas. ¡No! 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 Gregor, sal de ahí. Mi salvación es la muerte, pero no la tuya. ¿Qué? Una pena lo de vuestro amigo, pero sois más fuertes que él. No vais a rendiros, ¿verdad? Claire, la niña no está. ¡Muy bien! Pues hemos terminado el capítulo, parece. Atracador, episodio 2, diseños más. Mil puntos elevados. Muy bien. Según ha fligido. Vale, fuera. No. Bueno, nos ha matado una vez. Ah, que ha sido el tipo de la sierra. Y bueno, la puntería me ha mejorado mucho. Tenemos ese. El tiempo es lo que siempre nos penaliza, pero yo ya juego... Ya lo he dicho, que yo juego tranquilo. Y me va a penalizar siempre, porque me gusta explorar y ver todo bien. Así que... Doy por hecho que en el tiempo nunca voy a tener buena... Buena puntuación. Bueno, vamos a ver. A ver, tenemos 8.000. Vamos a mejorar... Eh... 3.000... A palanca. Esto hay que mejorarlo. 4.000 cuesta... Joder... A ver, hay que pensarse bien lo que hago. El ataque ladrillo de esta también me diría bien. Vale. Mmm... Esa ya la tengo a tope. Poder de las bombas. Esto me interesaría mejorarlo, eh. ¿Sabes? Venga, sí. Vale. Paso lateral. Esto para esquivar también. Eso me da un poco más igual. ¿Serás capaz de aguantar golpes letales? Vale, a ver. Eh... Mmm... Es que esta tampoco la veo una del otro mundo, una del cuchillo. Es que 4.000 puntos... Es que no los tengo ya, que me los he gastado. Venga, vamos a mejorar esta, que son 1.000. Y ya está. Tengo 1.020. Lo único que puedo mejorar es esto. Vale. Venga. Fuera. 20 puntos. Continuamos. Cuando estaba con Moira intentábamos ir hacia esa torre. Escucha, Cielo. Necesito que me lleves. ¿Puedes hacerlo? Muy bien. No. No me lo creo. No puede estar... Bueno, bueno. Vamos a ver. A ver cómo vamos. Tenemos... Alcohol. No tengo botella vacía. ¿Esto qué es? Munición para la mano. Sí, que la lleve ella. De momento. Torniquete. Una bomba casera. Munición de pistola. Vale. Venga. Tenemos el control de Barry y de Natalia. Oye, por cierto. Hay una escalera ahí. A ver. Me dejará subir a mí la torre. No. Vale. Bueno, vamos a ir con Natalia. A ver si por casualidad... Detectará algo. Que tiene pinta que aquí no hay... Mucho que detectar, eh. No. Eh. Ahí hay algo. Me ha parecido ver algo. Ah, no. Vale. No. 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 No sé. No sé, no. No, no sé. Sí, no sé. Un día, porque... He leído el informe sobre su experimento. Aquí no hay ningún objeto que podamos coger. Está todo muy calpado. Allí hay algo azul. Imagino que serán los ladrillos, que ella también puede detectarlos. Barri, tu turno. Da la luz. Punición para el interés. Perfecto. Y llevamos la samurai. Vale, a ver... Un documento. Nota de Gave. A cualquiera que nos pueda ayudar. Hemos sido secuestrados contra nuestra voluntad y traídos a esta isla. Nuestros nombres son Neil Fisher, Pedro Fernández, Edward Tonchon y Gabriel Chávez. No tengo las coordenadas de nuestra posición y no sabemos si hay alguien más con nosotros. Hay algo ahí fuera. No puedo extinguir si es humano o animal. Puedo oír rugidos como de bestia. Creo que hay varias de ellas. Nos han puesto un dispositivo algo inusual en la muñeca. Recibimos una transmisión de una mujer desconocida ordenándonos que vayamos al BOSEC. No sé muy bien cómo se escribe. Si eres de los nuestros, reúnetes con nosotros en el BOSEC. Mantente alerta y cuídate. Abre el Chávez. Vale. Natalia, ¿hay algo por aquí? Vale, no detectas nada. Pero abre tú la marcha. Aquí había un ladrillo, ¿no? Eso es lo que he detectado antes. Pero ya tenemos uno. A ver... Barry, mira. A ver... Vale. Barry, es de Tarasafe. A ver... ¿Quién es? Vale. Bueno, pues el que no conocíamos de los cuatro que salían en la noticia. Natalia, abre tú la marcha. A ver... Vale, por cierto, está en algo. Vale. Despacio, ¿eh? Vale. No detecta enemigos ni nada. Está la cosa muy tranquila, ¿eh? Ya he perdido el ladrillo. Es lo que os decía, mira. Está en allí. Vale. Escóndete en algún sitio. Los mataré antes de que nos vean. Eso. Adiós, balón. Vale. Natalia. ¿Hay alguno más en las cercanías? No detectas a ninguno, ¿no? Esto... Barry, la luz. Vale. Cuando es escenario en campo abierto, no hay objetos, ¿eh? De estos escondidos. O hay muy pocos, ¿eh? A ver... Vale, ahí no puedo entrar. A ver si por aquí hay alguna entrada o algo. Vale. Barril. Hay un barril. A ver qué hay. Jafiro. Bien. Nada. Por ahí, nada. Me he fijado y no había entrada tampoco por este lado de la casa, ¿no? No se puede entrar. No, está... Está clava de maderas. Ahí no se puede entrar. Natalia, tu turno. ¿Vale? Tiene que entrar. No. 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 Vale. Toda cosa tranquila. A ver. A ver, por aquí despacio Mira, un ladrillo A ver, oigo gruñidos Vale Pero ver no veo ninguno Vale, Barry, tú tomo Tompe Punición para la pistola Ay, qué tal, Natalia Cuidado Uno y dos Vale Que tenemos que ser muy sigilosos Hay más por allí Sí, sí, sí los he visto De todas formas Uno y dos, ¿no? Sí, uno y dos A ver A ver qué patrón de movimiento hacen Ese se va para allá Y el otro es el que no tengo localizado Perfecto Vale A ver ¿Viene para acá? O se da la vuelta Viene, ¿no? Sí A ver, viene Se da la vuelta ahí No, no ¿Me ha visto? No sé si me ha visto a mí o a Natalia Tomamos por el otro lado A ver si lo puedo pillar por ahí Cuidado Eso es lo que quería yo El baloncito Adiós Bueno Molotov Genial Perfecto Natalia Busca que aquí tiene que haber algo Tiene que haber resplandor Por algún sitio A ver Vamos a ver Nada por ahí Joder No hay ni uno, ¿eh? No sé, qué raro Vale En la casa no puedo entrar ¿Vale? Así que Puedo ir por aquí A ver A ver Una puerta Este sitio está plagado Ten cuidado Vale Imagino que si este es el camino Ey Espérate que me ha aparecido ver algo A ver No Hay veces que la linterna de Barry Emite Ciertos destellos Por así decirlo Esto va a estar cerrado Seguro ¿Ves? Necesito una llave Vale Pues el camino es este Lo que os decía Hay veces que la linterna de Barry Emite ciertos destellos Que parece que hay algo A ver Natalia No te está en nada, ¿no? Venga Vale Me ha hecho un guardado Mira Bomba de humo Bomba que puede usarse Con L1 No me ha sido la bomba de humo Si llega a los enemigos Lo que te permitirá escapar O atacarlos sigilosamente Vale Vale Perfecto Y que hay dentro Una llave Vale La llave que necesito Claro Ahí hay una escalera Vale Allí veo uno Ahí hay otro Y ahí hay otro Cuidado Estos son tuyos Vale Vamos a ir por partes Bueno Cofre lo ¿Me ha visto? Me ha visto a Natalia A ver ¿Y el baloncito? ¿Qué pasa con el baloncito? Ahí Genial Eso es Solo se ha quemado Solo se ha quemado uno Bueno Pues uno A ver ¿Ha caído? Ahora He decidido Guardar la bomba de humo Por si acaso Más adelante Me hace falta Es que si la ven a ella También Claro Pues eja de todo Vale Aquí tenemos Otro barril Vale Natalia Tienes que buscar Aquí tienes que buscar Porque tiene que haber algo Vale Allí hay un ladrillo Por lo que veo Vale Aquí no hay Nada más Bueno Luego Abro el cofre Voy a ir primero por la llave O bueno Ya que estoy aquí Abro el cofre Y me lo quito en medio Ah mira Lo que me detectaba Era el cofre No un ladrillo A ver Vamos a mirar ahí No No Ahí no Va a estar por aquí Vingo Uno Nada Vale Pues A ver ahí Vingo Vale Esto se para la munición de pistola Genial No detectas nada por aquí Mira Ahí detecta algo azul Vale Tengo que entrar en la casa A ver A ver por dónde puedo entrar Por dónde cojan el centro A ver Hay una escalera Vale Por ahí no puedo Ah vale Por aquella de allí Paso por el paso elevado No hay más enemigos ¿No? Vale Tiene que subir Natalia Venga Barry Ven A ver A ver qué hace Barry No puedes subir No puedes subir A ver Tampoco puedes O se ha buggeado O pasa algo raro Aquí O tengo que acercar Una Jaula de esas Mira Ahí Vale Que mejor que vaya Barry Antes que la niña A ver Sube Vale A ver A ver Viene conmigo Eso es Vamos los dos Por si hay objetos Que tenga Tenga que buscar ella A ver Uh Eso es un rifle de francotirador Bueno Vamos primero A ver lo que tiene que hacer ella Vale A ver ahí No Vale Una A ver Rojo 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 A ver ahí Uh La primera Muy bien Que hay Pieza de mejora Completa Completa tú Pero no Barry Eso es Y la llave Esto debería ayudarnos Vale Espera 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 Que esto también nos va a ayudar A ver M1891 Barra 30 Rifle de francotirador Disparo simple No la más rápida de las armas Pero inmejorable Para acabar con enemigos A gran distancia Ya lo es A ver Uh Me encantan los francotiradores Me encantan Eh Natalia Algo interesante por aquí Nada No Vale Mira donde hay Un medallón Por cierto Tengo de la torre 4-9 Vale A ver Por ahí no puedo pasar Tampoco Eso es Vamos Natalia Vale Aquí viene nada más Voy a echar un vistazo más Con Natalia Por si acaso A ver A ver No No detecta nada Pues venga Vámonos Vale Con esa llave Con esa llave que hemos cogido Deberíamos abrir ahí Mira donde hay otro medallón Eh dale A ver A ver Atraviesa el pueblo A ver A ver Nada por ahí Esto barri Un poquito de luz Macho Vale Vale no hay nada No hay nada no Venga rompe el barril Eh Déjame pasar Natalia Bueno Vamos con ella Ya está Bien Por fin Munición de pistola Va a tope Vas a tope Natalia Por eso le vas a dar Eso es Munición de mano Llevo mucha munición con barri Mucha Vale No te has dejado nada ¿No? No 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 van a meter Vale Creo que estoy llegando Sí Efectivamente Al pueblo donde Pueblo fantasma ¿No? Lo llamamos Que ya estuvimos aquí con Claire y Moira Que por cierto Había sitios Donde entrar con Mira me ha hecho un guardado además Sí Efectivamente Había sitios donde Muestro ¿Muestro? ¿De qué tipo? ¿Qué? ¿Dónde? Barry Creo que allí hay algo Vale Quédate aquí ¿Vale? Vale Quédate ahí Vale Eso ¿Dónde está el monstruo? Ahora Justo ahí ¿No lo ves? Justo ahí ¿Dónde? Justo ahí ¿Dónde? A ver Ahí hay algo Que será un ladrillo Imagino Eso es Con el ladrillo Mejor Vamos primero Por aquí A ver ¿Dónde está el monstruo? Niña Aquí hay una puerta ¿No puede pasar o qué? Cerrado por el otro lado Vale Esta puerta No la puede abrir Natalia Ven Métete por ahí A ver Mira Botella vacía Una nota Escrito en ruso Carta de la aldeana Querido Ha pasado un año Desde que te fuiste A trabajar a las minas Te agradezco tu esfuerzo Y por supuesto Te agradezco también A la persona que nos salvó De nuestra miseria Se supone que ibas a estar fuera Por un año Ese era el trato Pero aún no has vuelto ¿Por qué? Pero no solo tú Amigos, vecinos Desaparecen y nunca vuelven He escuchado rumores De gas venenoso y bestias Horrores que no puedo ni describir Y cosas que no puedo ni imaginar Espero que vuelvas a casa Lo antes posible Te estoy esperando Muy bien Vale Natalia Tu turno Vamos a ver Zona marrón clara Por ahí ¿No? A ver ahí No Va a estar A ver ahí Vingo Venga la otra Busquemos Zona marrón clara A ver ahí No Me voy mucho A ver ahí Vingo ¿Qué tenemos? Una ameralda Mil puntos De bonificación Genial Un mapa de pueblo Muy bien Más cositas Para coger aquí Vaya putada Tío Vaya putada Vaya putada Tío Necesito Oh Vaya putada Tío Espera A ver Tengo una botella vacía ¿No? Esa la tengo que mezclar Con el multoff Vale Espera un momento Vale Dale la munición de mano Una barri Y la bomba de humo También Venga Vuelve a meterle Eso es Tras Tras No hay nada más ¿No? Vale Por allí me detecta algo azul Pero seguramente sea un ladrillo O a lo mejor un cofre Aquí no hay nada más ¿Eh? Ah Esa era la nota Ya lo hemos visto Vale Ah mira Y le podía abrir a barri De todas formas Vale Vamos a mezclar Eh Con una botella vacía Bomba de humo No Prefiero la contundente Vale A ver Tengo que A ver Tengo que darle a barri La botella vacía Vale Pues Le doy esto Seleccionar Combinar Ah Si Me deja mezclar Vale Ya lleva barri Bomba de humo Bomba casera Esta La tiene que llevar barri Vale Pólvora Alcohol Con una botella vacía Crearás un molotov Si la historia es que no tengo molotov Mira No es que tengo que ir así Que tengo mucha vida Tengo muchas hierbas Vale Vale Bueno pues esta zona está explorada Ladrillo Ya lleva uno La niña Me ha hecho un guardado ahí ¿Eh? Eh La vista se me está No sé lo que estás viendo Pero dime Donde Se está acercando Eh ¿Qué coño es esto tío? Son invisibles Oh Me encanta Grande Natalia Grande A ver Pero para eso No voy a gastar Tiro de pistola A ver Lo tiramos por aquí Vale Esto ya lo leímos Con Kler Y con Sí Sí Que encontramos el cadáver Del Mendas Este Ja ja Le llevo La munición de pistola Que es lo único que puedo coger Eso nada Y nada A ver Hay algo aquí Natalia Vale Aquí no hay nada ¿No? Vale Perfecto Bueno Pues aprovechando Aprovechando Chicos Que Parece un sitio tranquilo Vamos a dejar el capítulo En este punto Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo De este Revelation 2 Que por ahora Me está encantando Nada más Un saludo Cuidaros mucho